Breves de la semana Solidaridad Yermista Pastoral Vocacional en Acción Vamos a ampliar la información Antorcha Guadalupana La carrera internacional Antorcha Guadalupana, México-Nueva York Es una carrera de relevos de México a Nueva York Que une a dos naciones y a miles de familias divididas por la frontera Por primera vez, después de 20 años a causa del COVID No participarán los cientos de corredores como cada año Sino un pequeño grupo de personas integrantes de la Asociación Tepeyac Que organiza esta carrera y tomando en cuenta todas las medidas sanitarias Este año la carrera está dedicada a las personas que han muerto a causa de la pandemia A quienes han perdido a un ser querido Y quienes están sufriendo también las consecuencias económicas de esta situación Tanto en México como en Estados Unidos En esta ciudad o comunidad a la que llegan Los pocos corredores hacen oración por estas intenciones Y en especial por la localidad a la que llegan En entrevista con el padre Gustavo Rodríguez Encargado de la Pastoral del Migrante Comentó que este es un momento de oración Sobre todo por los enfermos de COVID Y enfatizó que este año no es carrera sino caravana Red de comedores Palafox Ya son cinco los comedores que forman parte de esta red de ayuda Los cuales se ubican en diferentes puntos de la ciudad En el centro ubicado en la Nueve Oriente número 3 En las parroquias de Santo Ángel Custodio de Analco Nuestra Señora del Rosario en La Margarita Y la Santa Cruz en el Barrio del Alto Y en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores Colonia Laurora Que está a cargo de la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados Estos comedores son atendidos por voluntarios del Movimiento Renovación Católica en el Espíritu Santo Por fieles de la Parroquia de los Desamparados De la Parroquia de la Santa Cruz Y por el grupo Cocinando Puebla Todos los voluntarios se turnan en equipos para preparar y repartir los alimentos a los más necesitados El pasado mes de agosto la red de comedores Palafox entregó 10,728 comidas para llevar Aunque se recibe el apoyo de Banco de Alimentos No es suficiente para preparar los alimentos de una semana Tú puedes ser parte de la solidaridad y caridad para con los hermanos más necesitados Haciendo algún donativo en especie Y te puedes comunicar al número 2223-234525 La red de comedores Palafox agradece de corazón a todas las personas que los han ayudado en estas semanas Y nos invita a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades Septiembre, Mes de la Biblia El Movimiento Católico Apóstoles de la Palabra nos invita cada año a celebrar el Mes de la Biblia En esta ocasión las actividades serán virtuales y están siendo transmitidas en vivo por la página de Facebook Radio Apóstol Algunos de los siguientes temas que impartirán son Sábado 26, Entronización de la Biblia en los hogares Domingo 27, Programación Especial de 9 a 4 de la tarde Lunes 28, Primero la Biblia, Después el Catecismo Martes 29, Juegos Bíblicos Y en miércoles 30, Celebración de la Misa de Clausura por el Padre Jorge Luis Sarazúa No perdamos esta gran oportunidad de conocer más la Biblia Católica Y así mismo reforzar nuestra fe y aprender a orar con la Palabra de Dios Solidaridad Yermista En septiembre también celebramos a San José María de Yermo y Parres Patrono del Presbiterio Poblano y fundador de la Congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres Por este motivo, las hermanas nos invitan a participar con ellas de esta celebración A la cual llaman Solidaridad Yermista Ya que realizan diversas actividades y lo recaudado es asignado para ayudar a una comunidad con pobreza o necesidades apremiantes En esta ocasión se está llevando a cabo de manera virtual a través de la página de Facebook Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres El pasado 19 de septiembre transmitieron la solemne celebración eucarística al pie de sus restos Que fue presidida por Monseñor Felipe Pozos Lorenzini Además publicaron un video con la representación de la muerte del santo Del 21 al 30 de este mes están subiendo videos sobre escritos de San José María de Yermo y Parres Referentes a la educación y formación de la mujer y del libro Proyecto Hombre Por último, el día 30 tendrán un programa cultural en vivo a las 5 de la tarde Con la participación de la tuna de la Universidad Mesoamericana Plantel Puebla Acompañemos este mes a las hermanas y encomendémonos a San José María de Yermo y Parres Un gran santo mexicano que realizó en Puebla sus obras más trascendentes Y sus restos permanecen en esta arquidiócesis Pastoral vocacional en acción La pastoral vocacional coordinada por el presbítero licenciado Eduardo Zamora Rosano Invita este sábado 26 de septiembre a jóvenes y niños a participar de sus retiros virtuales para monaguillos Y para jóvenes que están buscando su vocación La primera transmisión en vivo será para niños monaguillos a las 12 del día La segunda transmisión es dirigida para señoritas que están terminando la secundaria o bachiller Y que tienen inquietud por la vida religiosa Este retiro será de 4 a 6 de la tarde La tercera transmisión es para monaguillos adolescentes y dará inicio a las 6 de la tarde Les recordamos que estos retiros serán transmitidos en vivo por las páginas de Facebook Reba Monaguillos y Pastoral Vocacional Puebla Escuela de Pastoral El Instituto de Formación para Laicos de la Parroquia de Cristo Rey en la Colonia Valle del Sol Invita a asistir virtualmente a la Escuela de Pastoral Parroquial E instruirse como cristianos bien enterados de la fe católica Y para que puedan enseñar a otros Las clases son todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde por la plataforma Zoom Iniciaron el domingo 20 de septiembre Pero las inscripciones estarán abiertas todo este mes Línea de oración La parroquia Nuestra Señora de la Candelaria cuenta con una línea de oración gratuita Para brindar los primeros auxilios psicológicos ante una crisis emocional existencial Esas líneas son atendidas por psicólogos profesionales Si necesitas superar una crisis o conoces a alguien que se sienta solo y confundido O te gustaría compartir tus sentimientos con alguien No dudes en llamar a los números Celular 2229-0883-05 Teléfono 2222-64-3566 Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde Nos saludamos en nuestra próxima emisión Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!